¿Dónde está? ¿Dónde fue la plata? ¿Quién la llevó? ¿Quién firmó? ¿Quién firmó las resoluciones para que un negocio de la universidad sea fallido? Por eso hoy empezamos a revisar esos últimos, por lo pronto vamos a empezar de atrás para adelante. Empezaron con un gol en contra, porque esos cheques por lo que se ve, estaban bien entregados y estaban bien... Bueno, eso no... ¿Sabes por qué vendieron una calle? Se comieron una travesura, se comieron un capito. Vamos a ver qué dice el asesor. Otro tema importante que sí le preocupa a la gente es el tema del transporte y por ejemplo, hacer entre las cosas que la gente tal vez esperaba que anunciara Mestre era qué iba a pasar con el tema del COSPEL. Mire, Mestre ayer lo que hizo básicamente es reordenar gran parte del problema funcional que tenía el Palacio 6 de Julio. Pero le quiero decir que ayer mismo ya salieron el personal y los oficiales, digamos, de la Secretaría de Transporte a labrar cada una de las actas que eran necesarias labrar en todos los puntos de recarga de la tarjeta para verificar si están cumpliendo con las obligaciones del contrato. Pero aparte de eso, si no cumplen con las obligaciones se los puede multar. Y si no cumple, digamos, después de la multa se puede rescindir el contrato. Está viendo la solución que se le puede dar a esto porque es un problema efectivamente... ¿Y existe la posibilidad de que inyecten COSPELES de nuevo? Y si la tarjeta no funciona el municipio va a tener que dar una solución. ¿La tarjeta no funciona? Va a tener que dar una solución. Va, funciona parcialmente. Sí, funciona a medias. Bueno, si la tarjeta no va a tener que dar una solución, digo... ¿Una solución podría ser la vuelta del COSPEL? Y la solución que considere mejor y oportuno el intendente con el secretario de Transporte. Lo que no podemos es seguir conviviendo con el problema. ¿Ustedes pudieron comprobar si hay la cantidad de bocas... Estamos a 24 horas. ...si hay la cantidad de bocas de expendio, de recarga que dijeron las autoridades del gobierno del anterior? Le reitero, le reitero, el dato exacto de la cantidad de bocas me accede... Pero ayer, en una reunión de gabinete, el secretario de Transporte, el doctor Díaz Cárdenas, ya le anunció al intendente que ya se habían labrado, inclusive, una serie importante de actas por los incumplimientos a las obligaciones. Nosotros le podemos dar algún incumplimiento que están filmados desde el día viernes a la mañana, jueves a la mañana, que no había bocas en el centro, en ningún lado, donde se había anunciado que estaban. Así que si eso le sirve para rescindir el contrato... Pero no, acá lo importante más que rescindir o rescindir es que los vecinos puedan viajar. Entonces, digamos, ese es el problema que tienen los ciudadanos de Córdoba y eso lo tenemos que resolver. Justamente, pensando en la premura que requiere resolver eso, ¿cuántos días cree usted que va a tomar el intendente para...? Están trabajando en buscar la mejor solución. Estamos hace 24 horas, hace 24 horas que estamos y ya se compró el tomógrafo, se arregló el tomógrafo que todos los ciudadanos han venido y le han planteado en este programa a usted sistemáticamente. Ayer, la poca plata que entró en las cajas de la municipalidad, en vez de pagar cualquier otra cosa, fue y se arregló el tomógrafo. Tiene que ver con la encuesta que hacíamos ayer, ¿no? La gente priorizaba el tema de la salud. Pero no, pero acá en este programa han venido y lo han planteado. ¿Es cierto? Nació acá el problema. Ayer, esta mañana el intendente ha puesto en funcionamiento a la gente de Espacios Verdes con las motos guadañas que logró que le donaran porque no las podíamos comprar y la gente de Espacios Verdes, no se tercerizó. ¿Quién donó las motos guadañas? No, no lo tengo en este momento presente, pero se lo puedo después informar. ¿Tiene una empresa? Sí, es una empresa en particular que las puso a disposición, digamos, los comodatos, bueno, las prestó. Bueno, digo, la gente de Espacios Verdes del propio municipio está trabajando. Se han tomado una serie de medidas y de acciones para poder resolver los problemas centrales. En el tema del gasoil hemos logrado un acuerdo para que nos den el combustible o nos garanticen por los próximos días. Pero yo les digo... ¿O sea, tiene gasoil la estancia para... Por los próximos días. Por esta semana, aparentemente, pero el secretario de Transporte de Allón dijo que está negociando para garantizar en los próximos días. Pero a ustedes les parece, esto es lo que yo les quiero, de alguna manera, que la gente lo sabe, digo, que la municipalidad de Córdoba, una municipalidad intrínsecamente rica, con actividad comercial en la ciudad, con actividad industrial, con un universo de contribuyentes importante, con actividad turística, con actividad cultural, tenemos que estar en el día a día y ver si tenemos gasoil por el transporte. Entonces, si nosotros dimensionamos la seriedad del problema, tenemos que dar cuenta de que así no se puede vivir. Pero esos son los problemas con los que ustedes asumieron. Sí, señor. Por eso estamos trabajando. Entonces, son los problemas... Ya los conocían. Claro, son los problemas con los que asumieron y, supuestamente, los equipos técnicos habían trabajado. El problema de salud no es nuevo, el de transporte no es nuevo, el de la creencia no es nuevo. Entonces, por eso, me parece que los reclamos son frente a la urgencia. No es que se sorprendieran ustedes. Pero imagínense que en materia de, por ejemplo, de recolección de residuos o en materia de transporte, el maestro planteó que hay que trabajar en un nuevo esquema, en nuevos corredores, pero nosotros no podemos las 24 horas sentarnos y fijar un pliego de licitación y reordenar el transporte. Por supuesto que está en carpeta, están hechos los estudios y vamos a empezar a trabajar en cómo lo implementamos, manteniendo la fuente de trabajo, manteniendo la ganancia de las empresas, pero redistribuyéndolo para que todos se hagan cargo de la parte que no son rentables. La gente quiere que la ciudad funcione. Con normalidad. La gente quiere saber por qué un municipio, como usted dice, que recauda tanto y que tiene tanta actividad en una ciudad, la segunda ciudad de la Argentina, hay tanto dinero... No recaude lo que debería recaudar, pero es rica, digamos. Y hay tanto dinero y la gente no sabe dónde está la plata. Y los choferes de la TAMSE ayer amenazaron aquí con un paro de transporte. Yo entiendo que los choferes de la TAMSE, como todos los trabajadores del municipio, digamos, de las empresas que dependen del municipio, son conscientes que estamos en una situación difícil y que se van a hacer todos los esfuerzos para que ninguno deje de cobrar su sueldo. Y de hecho, no lo van a dejar de cobrar. Pero hay que cambiar la lógica de eso. No podemos trabajar pensando en eso. Hay que trabajar garantizando eso y gestionando en otras cosas. Yo creo que el problema, me parece, de la gestión de ustedes es en la ratificación del diagnóstico, que todos lo conocemos. Y lo que necesita la gente son aproximaciones a alguna solución. Y es lo que no se ve, porque lo que estamos viendo es crítica a este, crítica a la otra, crítica a esto. Y lo que la gente necesita no es la ratificación del diagnóstico, es, bueno, a ver, ¿cómo me van a solucionar el tema del transporte? ¿Me inyectan cospeles? Inyectenmelo, ya le está diciendo la gente. 24 horas, y el ser del reitero, 24 horas está solucionando el tema del tomógrafo, 24 horas está solucionando el tema del espacio verde, 24 horas están trabajando en el arreglo de todos los semáforos. Bueno, comuníquenlo. Estamos a 24 horas. Está bien, pero ayer se comunicó y se habló de los cheques. Esta mañana el intendente ha ido a poner en funciones, reitero, a la gente de Espacios Verdes. Ayer comunicó, ayer comunicó a las 7 y media de la tarde que habían destinado los 180 mil pesos para pagar el arreglo del tomógrafo a las 8 de la noche. Las cajas habían cerrado a las 2, el informe lo teníamos a las 4, a las 2 horas habíamos informado... Por el tema original de esta charla, para que a la gente le quede claro, los cheques no estaban en un cajón. Lo recibió de Aquino, esa es la realidad. Así es. Estaban imputados para un pago a la municipalidad y lo recibió el nuevo secretario de la municipalidad. temas concretos... Son 50 y aparte están las de la TAMS y la CRECE que son autárquicas. Y aparte de desconocer el Estado, digamos, de desconocer la situación crítica que tiene... No quiero volver sobre el tema porque como usted me dice la gente ya sale y ya no... No, no, no. No volvemos sobre eso. Lo que la gente quiere saber es cómo va a viajar en Bondi mañana, con qué se va a subir, si se tiene que volver a pelear con el colectivero o no, si en el dispensario va a haber alcohol, si van a estar las vacunas, si van a poder atender este... Nosotros vamos a trabajar para que todo ello trate de volver a normalidad. Son 24 horas y se le pide a la gente que no tenga una cuota de paciencia. Yo en eso no coincido. Son 24 horas que ustedes asumieron, pero a nosotros nos dijeron que los equipos técnicos están trabajando hace seis meses. Pero tú tienes un proceso... Por lo tanto, ustedes ya tendrían que tener la... ¿Sabe el trámite que hay que hacer para poder librar una compra o para poder hacer una compra directa? No es sacar la plata. Pero para decidir volver a poner los cospeles en uso está bien, bueno, pero eso hay que analizar las ecuaciones de alguna manera y las cuestiones administrativas si es conveniente o si no es conveniente. ¿El costo que significa sacarlos con los cospeles en la calle y volver a retirarlos después? Si hay que retirarlos. Digo, no es tan simple, digamos. Y le reitero, hay de todas las decisiones aún llevar el alcohol al dispensario, si nosotros no lo tenemos hay que comprarlo y para comprarlo hay que librar el orden de pago y para librar el orden de pago tiene que pasar por la habilitación y pasar... Bueno, pero eso lo sabían. Bueno, pero no podemos hacerlo pero no podemos hacerlo en 24 horas. Bueno, si no se puede... Al trámite lo iniciamos. Al trámite lo iniciamos. Está bien, pero si no se puede comprar alcohol en 24 horas al trámite lo iniciamos. Dedíquese usted a otra cosa, dedíquese al intento a otra cosa y que cada uno se las arregle. Si no se puede... Al trámite lo iniciamos. Para comprar alcohol. Estamos hablando del alcohol como un ejemplo. No, no, ya sé, pero me parece que hay cosas que se deben manejar en la urgencia, que se deben haber preguado. Hay funcionarios nuestros que han ido, digamos, al lugar de trabajo con los elementos propios porque no funcionaba la computadora. Sí, pero muy probable. ¿Y el alcohol? Sí, a ver. Van a ser un inventario... Sí. Van a ser un inventario porque me han dicho que también que han visto algunos muchachos con computadoras que antes no tenían y que se las llevaron a su casa. ¿Existe un inventario de las máquinas que funcionan y se llevan a su casa? Existe un inventario y estamos chequeando yo en mi secretaría, por ejemplo, tengo un inventario de todos los bienes y lo estamos corroborando pero a ver si están todos los que figuran dados de alta en el marco de la secretaria. ¿Estarán a entrar en el plan ese del Ministerio de Educación? Claro, dentro de la computadora para todos. Dijo Bermúdez que ustedes tienen miedo a escénicos. ¿Ustedes entienden como ha dicho Bermúdez que tienen miedo a escénicos? Nosotros miedo a escénicos. No, porque me parece que él también tiene un fanatismo a escénicos porque últimamente me parece que es un buen locutor, es un buen deputador. Sí, sí, sí. Nosotros miedo a escénicos. Le agradezco mucho la gente que está. Gracias, Luis. Bueno, seguiremos discutiendo, tenemos cuatro años. Muchas gracias. Bueno.